No sé cómo lo he logrado esto, pero como que a cada cosa le das una colocación en tu voz y ya no se me confunde, ¿no? De repente me pasaba que se me confundía mucho un mico que se llamaba Jai Mico que hice para el cartoon network, una serie que se llamaba La vaca y el pollito Que hablaba así, ¿no? Que hablaba así como cubano Y de repente se juntaba un poquillo con Yuri, pero si te digas que es Yuri Pero no, ya lo domino, ya puedo poner la barrera para que no se confundan un poco, ¿no? Mario tiene hijos, ¿sí? No, fíjate que no, yo no tengo hijos y casi todo mi trabajo es curioso, dedicado a los niños Bueno, pues aquí el niño sigo siendo yo Bueno, perfecto, porque yo te iba a preguntar si es que ellos te piden la historia de algunos doblajes Pero se dará el momento Mario, de verdad, te voy a confesar algo Me da flojera leer la cantidad de participaciones que has tenido en películas, en serie Porque son hojas de hojas de hojas Que seguramente con el paso del tiempo van a irse ampliando todavía Porque hablamos, entre otras cosas, para que la gente también matice un poco La Pantera Rosa Doblajes de películas como Soy Leyenda de Will Smith Los Muppets ¿Has participado en Los Ángeles de Charlie? ¿Hay algo que te gustaría más o al cual tú apuntas más en tu tema actoral, en doblaje? ¿Prefieres o no hay ningún problema? Sí, no, fíjate que definitivamente mi fortaleza son las caracterizaciones De repente la acción viva se me dificulta No es fácil, es difícil darle voz a personajes como Will Smith Como tú mencionas, Soy Leyenda, Yo Robot, Hitch Es difícil prestarme voz a Clive Owen Que lo ha hecho en el Rey Arturo Y en otras películas de acción viva Como a Ewan McGregor, que es Obi-Wan O a John C. Reilly John C. Reilly es el que hace la voz de Ralph, el demoledor Pero yo lo empecé haciendo desde pandillas de Nueva York, Chicago, criminales Muchas películas Pero si me preguntas, prefiero las caricaturas Yo soy feliz haciendo caricaturas Y en las caricaturas puedo usar más mi creatividad Acá en la acción viva tienes que macharte a la voz original un poco más Entonces es divertido porque ahí puedo crear como Como el niño que todos tenemos dentro Y si de repente no lo dejamos salir Oye, la Miss Piggy más recientemente Tengo varios años de haberla hecho pero en la película Cuando les digo que hago a Obi-Wan y a Miss Piggy Como que no me creen A ver, échate un poquito por favor Mario de Miss Piggy Como no, Miss Piggy Acuérdate que a estas horas de la mañana cuesta el falsete Pero Miss Piggy está Oh, oh, amo a esa rana Kermit Oh, oh, besitos, besitos Me encanta Mario, de verdad, muchísimas gracias No solamente hemos confirmado el talento que hemos visto y que hemos escuchado En muchas producciones que han llegado a Sudamérica Que van a seguir llegando Sino que hemos conocido la calidad de persona que es Mario Piggy De verdad, un abrazo enorme a él y a todos los personajes que han trabajado con él Mario, desde Levántate Bolivia te mandamos un abrazo enorme Y el agradecimiento por la deferencia de ese contacto Para mí es un placer Un abrazo, Priscila, muchachos, todos por allá Que estén bien Y entonces, para eso las redes se han prestado ahora Así que ahí estaremos en contacto a través de las redes Búsquenlo Hay Mario Filio en el Twitter Y sería un placer estar compartiendo con todos nuestros amigos Muchísimas gracias Esto ha sido el contacto que tuvimos acá en el programa Con un gran personaje del doblaje, de la locución y del trabajo En esto del cine y las series de televisión Mario Filio estuvo con nosotros Ricardo, ¿dónde está? Mucha novedad con 13 minutos Gracias